. Durante su visita a México, el Papa Francisco va a visitar el hospital pediátrico más importante de este país, donde atienden los casos más complicados. Allí todos están esperando ansiosos ese encuentro con Francisco. Rogelio Mora Tagle está en el centro médico con los testimonios. Rogelio, adelante, buenas tardes. José, buenas tardes. Te saludo desde el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Este lugar será escenario de uno de los momentos más emotivos de la visita del Papa Francisco a México, porque aquí el pontífice se reunirá con decenas de pequeños enfermos. Su mamá lo describe como un guerrero, porque Lazarito acaba de ganar otra dura batalla, la segunda a pesar de que aún es un niño. Pues muy felices de que haya terminado su quimio, su tratamiento, que ya salió y venció. Venció el cáncer y no una vez, dos veces. Pero el pequeño y su familia tienen otra razón para estar felices. Conocerán al Papa Francisco, que el próximo domingo visitará el Hospital Infantil Federico Gómez. Los niños quieren ver al Papa, pero los papás principalmente lo que quieren es una palabra de aliento, que les dé esperanza. A Lazarito, su mamá le ha explicado quién es ese señor que vendrá a saludarlo. Y le hemos dicho que es la persona que está más cerca de Dios, y que él le puede pedir lo que él quiera, porque él se lo va a decir a Dios y lo va a escuchar. Aquí en el hospital con esta campana le avisan al cielo cuando un niño está libre de cáncer. Dicen que su sonido hace llorar incluso al más fuerte. Y el Papa Francisco le escuchará el próximo domingo. Porque además de Lázaro, esta pequeña que se llama Luz, que tiene seis años, hará sonar la campana para el Papa. ¿Contenta? Sí. ¿Qué le vas a decir? Que los niños se mejoran mucho. Rosa María y Agustín no podrán ver al Papa porque su bebé fue dado de alta. Ya salieron del hospital, pero verán por televisión cuando Francisco salude a los niños y a sus padres, a quienes consideran su otra familia. Son sentimientos encontrados. La alegría de saber que los están visitando y la tristeza de saber que todavía siguen ahí, pasando por un dolor que es demasiado fuerte. Como Margarita, que sabe que la lucha aún continúa, pero confía en un milagro de Francisco y en la fuerza de su pequeño guerrero. Además de los niños y sus padres, también los empleados y los doctores se esperan con ansiedad el próximo domingo para escuchar palabras de aliento del Papa Francisco. José. Rogelio, muchísimas gracias por tu reportaje. Y mañana, Noticias Telemundo le trae cobertura especial de la llegada del Papa Francisco a la capital mexicana en vivo a las 8 p.m., 7 centro, 5 hora del Pacífico. No se lo pierdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!